Estamos viendo este magnífico cobre de la Trinidad y vamos a hablar de qué es el cobre, en qué consiste este soporte, que va a ser una de las novedades tecnológicas más importantes del siglo XVII. Es un soporte que se va a difundir en este momento porque va a tener una de las cualidades más interesantes en esa época, que es la durabilidad y la resistencia. Además, como podemos ver, tiene un efecto muy acabado, muy brillante por la propia cualidad metálica y esto va a ser muy valorado incluso hasta el día de hoy, como podemos ver en estas composiciones. El cobre es una novedad tecnológica porque va a sustituir como material principal a lo largo del siglo XVII a la madera, a la tabla y al lienzo, especialmente para los recorridos de larga distancia. Vemos aquí el reverso que tiene, claro, como vemos, un soporte de bastidor al que va clavado el cobre y, bueno, pues va a ser una de las novedades más importantes porque va a permitir viajar hasta el nuevo mundo. La calidad del cobre va a ser interesantísima dependiendo de muchos factores. La técnica sobre el cobre es al óleo y el cobre va a tener, en general, una producción similar a las de las tablas o los clientes. Va a tener su propio gremio o un pequeño, un grupo de especialistas dentro del gremio de los herreros de Amberes e incluso muchas veces vamos a encontrar la marca del gremio en la parte de atrás. Las medidas que vamos a ver en los cobre son también, en general, estándar. Hay medianos o más grandes, pero Amberes va a ser el centro de producción y de exportación y entonces estas medidas estándar van a facilitar también muchísimo los viajes. Por supuesto, la calidad varía dependiendo del tipo de pigmento, el artista, el peso de la plancha de cobre, bueno, de todo tipo de cualidades como vamos, como en el otro tipo de soportes. Gracias. 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 Gracias.